¿Por qué me ganaste? ¿Por qué me ganaste? Sin ti, sin todo, yo no puedo beber Mañana pasado, ay chiquito, yo me estoy marchando Cuando me ganaste, ay chiquito, yo me estoy marchando Cuando me ganaste, ay chiquito, yo me estoy marchando Cuando me ganaste, ay chiquito, yo me estoy marchando Cuando me ganaste, ay chiquito, yo me estoy marchando Cuando me ganaste, ay chiquito, yo me estoy marchando Cuando me ganaste, ay chiquito, yo me estoy marchando Cuando me ganaste, ay chiquito, yo me estoy marchando Cuando me ganaste, ay chiquito, yo me estoy marchando Cuando me ganaste, ay chiquito, yo me estoy marchando Cuando me ganaste, ay chiquito, yo me estoy marchando Ayunchieacamayn je enamoratito Me camino tan Renamoratito Ay, yo te cao aquí enamoratito Se caos machito, re enamoratito No te percas dita, re enamoratito Ay, machari, curo re enamoratito No te percas dita, re enamoratito Ay, machari, curo re enamoratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!